de la calle perseverancia. San Pedro reactiva la actividad económica, empezarán con la obra pública. En plena contingencia de salud, acuden niños a clases de bicicleta en bosques del valle. Esto y más en Sierra Madre News. Estas son las noticias. Cansados del tráfico que padecen en su sector, los vecinos de colonias aledañas al American Institute of Monterrey de la calle perseverancia sostuvieron el año pasado distintas reuniones con el municipio para pedir que el colegio se reubique en otro lugar del área metropolitana. En una carta que entregaron en verano del 2019 a la administración, las juntas de vecinos de Colinas de la Sierra Madre, Bosques del Valle, Quinto Sector, Sierra del Valle, Sierra Nevada, Villas del Valle, Valle de San Ángel, Cuarto Sector y Lomas del Valle Oriente pidieron a las autoridades en el corto plazo arreglar el problema del tráfico, de hacer una banqueta para la escuela y de colocar el contenedor de basura del colegio en otro lugar. Y en un plazo de tres a cinco años que se reubique la INM en otro sitio de la ciudad. Llevamos una petición firmada por nueve presidentes de colonias donde solicitamos que el colegio sea removido, o sea que se instale en un lugar más adecuado donde el beneficio realmente le llegue a la comunidad porque también nos dimos cuenta que ya hay muy pocos alumnos que están en el colegio que son de las colonias circunvecinas. Elisabeth Huergo, directora general de la INM, dijo que su escuela siempre ha estado abierta al diálogo con los vecinos de colonias aledañas para causar las menores molestias. Resaltó el sistema que tienen para entregar y recoger alumnos y recordó que cuando ellos se instalaron en 1976 no había casas alrededor. Miguel Treviño anunció esta semana que empezará, de manera gradual, la reactivación económica de San Pedro. Empezarán con la obra pública y en una última instancia terminarán con la apertura de antros y la realización de deportes de contacto en espacios cerrados. Así lo explicó. El postulado central de esta reactivación económica es que vamos a salir del falso dilema entre seguridad sanitaria y actividad económica. Ese dilema es un dilema del pasado. Es seguridad sanitaria con actividad económica. Pero eso implica que hay nuevas condiciones. Nosotros estamos estimando que el inicio de la obra privada, junto con otras actividades, pudiera darse la segunda mitad de mayo a partir del 17. El 17 es una fecha importante porque el decreto federal establece que hay una revisión de cuáles son los municipios con mejores condiciones. Entonces, a partir de ahí y hasta finales de mayo es el plazo que nosotros tenemos previsto. Y luego viene la fase 2, que es algunas de las actividades a puerta cerrada, pero espaciosas. Y luego viene la fase 3, que es ya en condiciones cerradas con protocolos muy pulidos de seguridad. Y la fase 4, básicamente es toda la reactivación, vamos a llamarle, de nuestra nueva economía con condiciones de nueva normalidad. Porque de aquí al verano del año que entra, del 2021, pues es probable que no tengamos vacuna. Todas las predicciones dicen que la vacuna va a estar para el verano o otoño 2021. La obra pública que arrancó ayer incluye las obras del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial, la remodelación de la avenida Ricardo Margaín, las calzadas, el Parque Central, el Parque de Bosques del Valle, el Parque Cloutier, la Alcaldía Poniente y el Parque de Béisbol Mala Torre. Estas son las breves de Sierra Madre News. En Bosques del Valle, cuarto sector, vecinos compartieron estos videos donde se ve a varios niños, aparentemente organizados, seguir una rutina que incluye rampas en el Parque del Sector. Esto cuando las autoridades estatales y municipales han pedido a las familias permanecer en casa y, si se hace ejercicio en el exterior, evitar hacerlo en grupos, como aquí ocurre. Los residentes dicen que, aunque han ido patrullas a disuadirlos, los niños regresan todos los días de 6 a 8 de la tarde a tomar su clase. En la cima, vecinos protestaron por las obras que se hicieron sobre la acera de la calle Misión de San Francisco, donde se colocaron tres encinos que bloquean el paso peatonal. Al lugar fue Gilda Isabel de la Parra Valles, directora de Patrimonio Municipal, y esta fue la interacción que tuvo con los vecinos en un video que compartieron. No van a quitar los árboles. No, no van a quitar los árboles. Aunque estén en contra de la normativa. El 99% de las casas en San Pedro están en contra de la normativa. Nosotros estamos atendiendo casos más graves, como el que te dije en la mañana, de bajadas de pluviales, en donde sí es un riesgo que a la hora que se venga una tormenta, la bajada esté invadida. Vamos contra construcciones en primera instancia. O sea, tú me invades con barda, te tumbo la barda. Pero áreas verdes, como la que está ahí, que también toma de foto, no nada más a mí, o estas, no podemos, no nos damos abasto para ir contra el 99% de los ciudadanos de San Pedro. Pero lo nuevo sí lo pueden. Ni los nuevos ni los que siguen ni los que ya están, ¿en qué momento lo hacemos? Los avistamientos de osos continúan en Garza García. Los recientes encuentros ocurrieron en Palmillas y en la zona de San Agustín. Ada Marcela Ita Garay, directora de Medio Ambiente, dijo que como medida podrían aplicar lo que dicte el reglamento, que dice que los ciudadanos deben sacar la basura a la calle que atrae a los osos, solo una hora antes de que pase el camión recolector. Al dejarlo más tiempo, podría haber sanciones administrativas para los vecinos. Esto es todo por hoy. No dejes de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo smnews.com y comparte esta noticiera en sus redes sociales. Yo lo espero la próxima semana con más información. Pásale bien. Gracias. Gracias. Gracias.